Van a llegar vacunas aquí en la Ciudad de México este lunes. Se prepara la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Al ratito dice que va a decir cómo va a ser la segunda etapa de vacunación contra el COVID para personas adultas. Dicen que llegan 200 mil dosis de Sinovac y que se van a aplicar en Ecatepec. Ahí sí va a ser un buen desafío porque Ecatepec tiene una densidad poblacional sorprendente y una extensión de territorio también difícil de manejar. 200 mil vacunas de la China Sinovac se aplicarán en su totalidad a personas de más de 60 años que vivan en Ecatepec. Y parece que ahora va a ser con cita a forciori va a tenerse uno que registrar para que no haya esas filas que son indignas, que son groseras y que son para un adulto mayor y para cualquiera. Muy desgastantes. Entonces, a ver qué anuncia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este 22 se van a dar a conocer cuáles son las alcaldías exactas en las que se van a estar aplicando dosis. ¿Llegan? ¿Cuántas llegan? Sheinbaum reiteró que para este mes aún no pueden presentar un calendario de vacunación para las alcaldías porque dependen del gobierno federal. conforme nos van llegando, vamos improvisando cuántas repartimos, porque no podemos pensar, ah, bueno, dentro de 15 días la Cuauhtémoc, dentro de 7 la Benito Juárez, Liliana. Sí, porque estamos en espera de varias, o sea, de otra dotación de Pfizer, otra dotación de la rusa, que también se supone llega a cargamento esta semana. Pero es como lo dices, ahora yo me pregunto, supongo que no va a poder existir una combinación entre una y otra. Como todas estas que hemos mencionado son de dos dosis, la aplicación para que tengan efectividad. Entonces, ahora sí que te ponen la primera dosis y esperar hasta que vuelva a llegar la siguiente vuelta de la vacuna que te pusieron para que la recibas. Entonces, sí es todo esto como una moneda al aire, ¿no? A ver cuándo se puede, porque estamos viendo que sigue este acaparamiento de vacunas por parte de los países que tienen, pues, más poder económico. Y que ya las que les van sobrando son las que sí nos van pasando, ¿no? Para que nos lleguen las dosis a los países que tenemos menos recursos, menos posibilidades. ¿Cómo le van a hacer si Ecatepec es uno de los municipios más pobres para que toda la gente se registre? Ahí va a estar difícil que consigan cita. O sea, que vaya uno y haga cita y ahí regreso al rato. Es que te digo que desde lo hemos dicho aquí desde el principio, no hay un plan de vacunación. Es a ver esta semana, a ver qué se nos ocurre, a ver cómo le hacemos. Ni siquiera ya habiendo experimentado lo que fue la primera semana, la semana anterior. Sobre eso, igual ya ir corrigiendo, no hay vacunas. A mí me parece que aquí hubo, y yo no sé si en algún momento lo sabremos, pero yo creo que el gobierno tuvo sus mentirijillas con las vacunas. Porque en un momento dado teníamos muchas, ya habíamos comprado muchas, luego regalamos supuestamente para que los países en vías de desarrollo, algunos tuvieran también, pero luego resulta que no, y entonces vamos a llorar a la ONU porque las acaparan. Total, que al día de hoy creo que llevamos un millón doscientos mil personas más o menos vacunadas, cuando ya deberíamos estar más, o sea, para estar en las cifras que el propio gobierno ha dicho y para las fechas que ha dicho, ya tendríamos que estar arriba de los cinco millones. También se ha dicho que los países que han recibido su dotación más rápido es porque desde el inicio de la pandemia invirtieron en la investigación para vacunas o para medicamentos eficaces. Y acuérdense que nosotros ni siquiera tomamos en serio la pandemia al principio, pues menos se iba a invertir en eso. Todo eso ya lo habíamos platicado, lo hemos dicho. Aquí lo que sorprende es las cifras, ciento ochenta mil muertos. Sí. Ciento ochenta mil muertos oficiales. Oficiales. Oficiales, porque hay un número ahí en la nebulosa que no podemos aterrizar de unas trescientas mil muertes más, más o menos, estamos hablando. Tres veces más que el peor de los escenarios que el señor Gatell había dicho. Tres veces más. Y esos son los que están registrados a través de las actas de defunción, de los hospitales, de todo esto. Sin embargo, ¿cuántos que no llegaron a pisar han fallecido? ¿Cuántos más? ¿Quién sabe? Va a depender de... Pues creo que ya ni de nosotros, oye, porque podemos tener extremas precauciones y resulta que en algún momento, hace un año y medio, un médico me dijo, me dije, ¿qué hago para no caer? Dijo, Dora, todos, todos vamos a caer. Por eso es pandemia. Si fuera epidemia sería otra cuestión técnica, médica, todo esto. Yo dije, nada. ¿Respecto a qué te lo dijo? ¿Ah? ¿Respecto a qué enfermedad te lo dijo? Precisamente al COVID. Hace un año y medio no había. Hace como un año, más o menos, sí. Sí, 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 cuando empezó todo esto, que nos teníamos que confinar, yo hablé con él. Y le pregunté, me dijo, si está catalogada por, vamos, como pandemia. Es muy difícil, me dijo, la mayoría vamos a caer. Y así ha sido. Pues bueno, podemos extremar, pero estamos a un año de confinamiento, a un año casi, y las muertes siguen y no se ve realmente un panorama claro. Desde luego las vacunas representan una luz al final del túnel. Pero pues por todo lo que han dicho, la falta de economía, la inoportunidad para pagar, para dar avances económicos, adelantos económicos, pues ha contribuido a no tenerlo. Y un medicamento que realmente sea efectivo en contra de este tampoco está totalmente comprobado. Que nos queda cuidarnos, cuidarnos definitivamente dentro de nuestras posibilidades. Sé que no es fácil, muchas personas, y lo escucho en la consulta, ¿cómo le hago? Tengo que salir a trabajar, ¿de qué vivo? Bueno, extremar las precauciones, eso es lo único que nos queda. No hay más. Es que ni siquiera extremar las precauciones, Dora, sino las pre-precauciones, si me lo permites. Entonces, ¿qué quiero decir? Antes de que nos dé, como tú dijiste, suponiendo la frase horrible que dijo tu doctor, sin conceder, que a todos nos va a dar. Suponiendo sin conceder. Sí, claro. Cuidarnos, pre-cuidarnos, dormir bien, alimentarnos lo mejor que podamos, estar sanos para que cuando el virus llegue, si llega, no nos agarre fuera de forma, no nos agarre descuidados. Ya vimos que nos respeta. El hombre más importante de este país, contagiado, el presidente. El hombre más rico de este país, contagiado. El hombre más importante en la religión de este país, a uno de los hombres, contagiado. Entonces, sí, puede ser que a los que no les haya dado, les va a dar o no, pero que estar lo mejor posible para recibirlo, para resistir esa enfermedad una vez que llegue, si llega. Es que vemos claramente cuál es el riesgo no imaginado en que incurrió en todas estas personas, que es el asistir a reuniones concurridas. Aunque haya sana distancia, aunque haya, pero si es concurrida y está en un espacio cerrado, se corre un grave riesgo. Y en algún momento todos ellos estuvieron en una situación así. Uy, pero ¿cuántos no tenemos que concurrir al transporte público tan solo? Claro. Ahí está la asuntación, la situación. Ay.